El reclamo es el adicional estímulo, que si bien lo vienen cobrando algunas reparticiones del que nosotros pertenecemos a la Secretaría de Hacienda, es un incentivo que se hizo en el 2019, si bien nosotros tenemos el adicional nosotros acá en la dirección de suministro, pedimos también ese adicional porque somos una parte importante de lo que es la municipalidad. También los chicos del taller textil, que es donde se confecciona la indumentaria para cada municipal. Nosotros estuvimos hablando en su momento con el subsecretario del área nuestra, si bien no ha respondido a muchas cosas, pero hay cosas que no. Nosotros en este momento estamos en una situación que el país también está mal, entendemos que la municipalidad también está mal, pero también nosotros los trabajadores necesitamos respuesta también de eso. En suministro hay muchas tareas. Compra directa a la municipalidad, licitaciones públicas, privadas, ya te digo, se hace la confección de la ropa, la indumentaria para el trabajador. Excepto la obra pública, todo lo demás pasa por este área. Todo lo que se refiere a compra, se compra acá. Y ustedes pertenecen a Hacienda. Nosotros pertenecemos a la Secretaría de Hacienda. ¿Y las demás divisiones agrupadas en Hacienda perciben este adicional? Algunas, sí, 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 algunas. ¿La gran mayoría? ¿Y representa mucho en el salario de los trabajadores municipales? Ese es el básico de la categoría, 18 a la 23. De no obtener una respuesta, la que ustedes esperan, ¿qué puede pasar? ¿Se pueden agudizar las medidas? Y si vemos que no tenemos respuesta, sí, se va a agudizar. Sí, vamos a llegar hasta el final con esto. Vamos a llegar hasta el final con esto. Queremos una respuesta del Secretario de Hacienda, que él venga, hable con nosotros, vea si podemos arreglar algo, llegar a un acuerdo. Si no, vamos a seguir con las medidas que estamos tomando.